En la actual temporada de lluvias y huracanes, el Infonavit ha lanzado información importante para sus clientes respecto a las afectaciones que pudieran sufrir sus viviendas. Y es que quizá no muchos saben, pero si tu vivienda es afectada por algún desastre natural como huracanes o inundaciones y tienes un crédito vigente, cuentas con un seguro de daños. En esta temporada de lluvias, si el lugar donde vive se ve afectado de manera súbita o imprevista por un desastre natural, la recomendación es estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades. En caso de tener que acudir a algún refugio, debes preparar una mochila de emergencia con lo siguiente, tu estado de cuenta de crédito Infonavit, copia de identificación oficial, número de seguridad social y comprobante de domicilio actual, documentos personales de los miembros de la familia y de la casa, así como copia de llaves de la vivienda y auto, manta delgada, algunos alimentos no perecederos, velas y fósforos, botiquín de primeros auxilios, botella de agua, linterna y radio de pilas, ropa y abrigo, así como alcohol en gel, son algunas recomendaciones. Recuerda que es importante que para hacer válido tu seguro, estés al corriente de tus pagos a la fecha del siniestro. Consulta los detalles en Infonavit Fácil. Da aviso de los daños que sufrió tu vivienda en la delegación del Infonavit más cercana. Considera que el seguro de daños solo es válido durante los dos años posteriores a la fecha en que sufrió el daño. Para más información, ingresa a infonavitfácil.mx o llama a Infonatel al 55-9171-5050 en la Ciudad de México o al 800-008-3900 desde cualquier parte del país. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.